Aquí que llegué a Cali Me encanta estos lugares así Hay que disfrutar con un poco de vallenato Como ven aquí estoy Disfrutando que está lloviendo Pero hace calor como para bañarse en la piscina Qué bonito se ve la ciudad Me encanta este lugar Ahora que es muy bueno Sigo paseando, sigo dando la vuelta Y paseando por Colombia ¡Y chororo!